Pastora, yo quiero que usted me diga, a ver, si una persona que tiene gozo en su corazón, el suicidio puede llegar a su vida. Claro que no, porque es como decíamos ahorita, el gozo es algo espiritual. El gozo no es ausencia de problemas, no es ausencia de dificultad, sino que es como un carácter que tú tienes de recibir todo lo que venga a tu vida, pero en paz. Estás creyendo que Dios tiene el control de tu vida, el que tiene el gozo en el Señor, dice en la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El que tiene el gozo del Señor en su vida, por nada está amedrentado. Dios le bendiga en esta maravillosa tarde, le damos una vez más la bienvenida a este su canal, Escogido TV, tu canal de bendición. Este es su programa, Maestro del Ven, ¿quién les habla? Su hermana pastora, Albanelis Luna, y nuestra hermana. Estén Sivera, que Dios le bendiga mucho. Amén, pues en esta tarde tenemos un tema muy poderoso y muy edificativo para sus vidas, así esperamos, en el nombre del Señor, bajo el tema, el Evangelio. ¿Es gozo o es diversión? Y sobre este tema, yo quiero que usted preste mucha atención, que si en verdad su vida es edificada con esta palabra que vamos a traer en esta tarde, usted la transmita a otro, porque estamos viviendo tiempos difíciles, donde nosotros los que portamos la palabra del Señor, tenemos que transmitirla a otros que están alimentándose de otras enseñanzas, que no es la verdadera enseñanza que trae la palabra de Dios. Así que de inmediato, Estén, si vamos a leer en el libro de Abacú, yo voy a dar lectura en este momento, su capítulo 3, verso 17, dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has permitido leer en esta tarde, pidiéndote que edifiques y bendigas a cada una de las vidas. Que puedan conectarse con nosotros a oír, a escuchar y aprender de estas palabras. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. El Evangelio, gozo o diversión. Gloria al Señor. Con este tema vamos a hablar en esta tarde porque entendemos que una cosa es el gozo, otra cosa es la diversión que se está introduciendo dentro del Evangelio. Y para hablar un poco del desarrollo de este tema, yo voy a definir la palabra gozo según el diccionario bíblico, dice que el gozo es algo espiritual, es una realidad producida por la comunión con Dios. O sea, que el gozo es una permanencia en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que va muy relacionado a lo que es la fe. Amén. Porque el que está en gozo puede venir, puede acontecer lo que acontezca a su vida y se va a mantener firme, gozoso, creyendo que lo que Dios ha prometido a su vida va a suceder. Creyendo que por difícil que se vean las cosas, Dios está ahí con él. Y es el caso de este que acabamos de leer de Abacú, que dice, aunque la oveja no florezca, aunque sean quitadas las vacas de la majada, contudo, yo me gozaré en Jehová. Dando a entender que el gozo es algo que está en nuestro interior, que es algo espiritual y que lo transmitimos de parte de Dios. También queremos decirte que dice que el gozo es un producto de la acción del espíritu y no de factores exteriores para producir la felicidad. O sea, que tú no necesitas de algo exterior para tú tener felicidad. Si lo tienes a Dios, tienes el gozo. Y como decía la pastora, aquí en Abacú te estaba hablando acerca de que si la hiera no florezca, si el olivo no da fruto, él se iba a gozar en Dios porque él estaba confiado de que aunque no hubiera nada y aunque no tuviera quizás algo material, él se iba a gozar porque su gozo no dependía de las cosas materiales, sino de lo que Dios podía darle. Amén, gloria al Señor. Y si no me libra aún así, yo no voy a adorar a tus dioses. Eso fue una evidencia clara de que esos jóvenes tenían el gozo del Señor por dentro, porque el gozo del Señor no depende de elementos humanos, como dijo Estencia en la definición. No depende de lo que usted pueda estar viendo, le puede estar sucediendo o pueda estar pasando, porque el gozo es el fruto del espíritu de Dios en nuestra vida. Cuando leemos el fruto del espíritu que habla la Biblia, gloria al Señor en el libro de Gálatas, habla que el gozo es parte de lo que es el fruto del espíritu de Dios en nuestra vida. Pero cuando hablamos de la diversión, la diversión es una obra de la carne, la diversión tenemos aquí que es la actividad de pasar el tiempo de manera agradable. Es un hobby, es un hobby, es un pasatiempo, es algo que no es permanente en nuestras vidas. Sí, hay cristianos, gloria sea el nombre de Jesús, que creen que ir a la iglesia la están tomando como que si fuera para divertirse. Y si eres un cristiano, de lo que le gusta divertirse, soy cristiano, pero me gusta divertirte, déjame decirte que tienes que cambiar de mentalidad. Amén. Porque nosotros los cristianos, a pesar de que muchos dicen, no, porque nosotros no tenemos que tener la cara larga, claro, hay que reírse. Pero no es que tú tengas que divertirte porque hay un momento de diversión. Y ese momento de diversión llega en un momento, pero también se va. Cuando tú te diviertes o coges un momento para divertirte, ¿qué pasa después que tú sales de la iglesia? ¿O qué pasa del lugar donde tú te estás divirtiendo? ¿Qué va a pasar en esa habitación? ¿Qué va a pasar? ¿Tienen gozo? ¿O simplemente tienes una diversión? ¿O quisiste divertirte en ese momento? Y piensas que porque te diviertas tienes gozo. Hay gente que compara el gozo con la diversión y no es lo mismo. Divertirse se divierte por un momento, pero el gozo es eterno. El gozo te da paz. El gozo te da tranquilidad. Y el gozo, aunque tú no tengas nada en tu casa ni en tu nevera, tú siempre vas a vivir confiado. Vas a llamar las cosas que no son como si fuesen. Vas a creer que hay de todo porque es que el gozo que hay en ti te hace vivir de una manera diferente. Sin embargo, la diversión es pasajera. La diversión es muy atractiva, la carne, porque cuando hablamos de diversión, hablamos de que hay risa, de que hay momentos agradables. Y se puede confundir la diversión con el gozo. Pero acabamos de aclarar que la diversión es algo que es para la carne. Pero el gozo es algo del espíritu. Pero qué está pasando en estos tiempos que estamos confundiendo una cosa con la otra. Y estamos introduciendo dentro de las congregaciones actividades que son divertidas. Porque entendemos que para que la persona venga a Cristo, vamos a darle diversión. Vamos a darle entretenimiento, pasatiempo. Y realmente el evangelio es algo serio, hermano. Aunque ustedes se gocen del evangelio. Porque el evangelio no es aburrido. Hay que aclararles eso a la gente. No es que el evangelio es aburrido, pero es serio. Es algo serio que costó la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Y el evangelio son las buenas noticias de salvación. Esa buena noticia que usted le transmite a la gente. Que por ejemplo, cuando usted invita un amigo a la congregación, es para que él entienda que dentro del evangelio hay un ambiente diferente. Pero ¿qué está pasando en este tiempo? Es que estamos introduciendo la diversión dentro de nuestros templos. Y estamos haciendo cosas que a Dios no le están agradando. Vemos en una ocasión cuando el Señor Jesús entró al templo, encontró los cambistas, encontró los que vendían palomas ahí. Que el Señor los reprendió, dice la Biblia. Que abrió las jaulas de las palomas. Que con una bala tumbó las mesas. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes han convertido en cuevas de ladrones. Dando a entender que el sentido de la casa de Dios, las cuatro paredes, el templo donde nosotros vamos a reunirnos, es el lugar donde vamos a darle gloria al Señor. No donde vamos a darle diversión a los que están sentados en la silla. Yo creo que la mayor riqueza que tú puedes darle a una persona sentada ahí, es darle la palabra pura del Señor. Porque la palabra no es aburrida. Las actividades que hacemos nosotros como cristianos no son aburridas. Pero estamos introduciendo partes de las cosas del mundo. Porque parece que nos hemos cansado y aburrido de las cosas espirituales. Pero déjame decirte que lo que es de Dios permanece y la diversión es pasajera. Gloria al Señor. Últimamente hay muchas diversiones y muchas cosas que están trayendo del mundo a la iglesia. ¿Por qué? Porque creen que inventándole tantas cosas, ellos piensan como que, ah, están gozos, son jóvenes. Tienen que, quieren comparar el gozo con la diversión. Tienen que divertirse. Tienen que saltar. Tienen que brincar. Tienen que bailar jico, tienen que bailar merengue, tienen que bailar bachata, tienen que bailar reggaetón. O sea, una forma como de divertirse. Que creen como que, como que se lo van a mantener en ese ambiente. Y ellos creen que eso es un gozo. Eso no es un gozo, eso es una diversión que usted está teniendo por un momento. Pero el detalle no es que usted se divierta porque usted se puede divertir sanamente. El detalle es que cuando pase esa diversión, ¿qué va a pasar con tu vida? Cuando pase esa diversión, ¿qué tú vas a hacer cuando te sientas ese vacío? Porque las personas que tienen el gozo no tienen vacío su corazón. Pastora, yo quiero que usted me diga, a ver, si una persona que tiene gozo en su corazón, el suicidio puede llegar a su vida. Claro que no. Porque es como decíamos ahorita, el gozo es algo espiritual. El gozo no es ausencia de problemas, no es ausencia de dificultad, sino que es como un carácter que tú tienes de recibir todo lo que venga a tu vida, pero en paz. Creyendo que Dios tiene el control de tu vida, el que tiene el gozo en el Señor, dice la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El que tiene el gozo del Señor en su vida, por nada está amedrentado, por nada está desesperado, por nada está triste. Déjame decirte que los que están en el mundo están en depresión, están en tristeza, están vacíos y vienen aquí a nosotros buscando, gloria al Señor, lo que nosotros tenemos. ¿Y qué le estamos dando? Le estamos dando diversión y la diversión es pasajera. ¿Qué pasa si tú atraes a los jóvenes? Porque generalmente estamos viendo esto ahora en los jóvenes cristianos que están haciendo hasta teteo cristiano. Escuchad esa frase, mis hermanos, teteo cristiano dentro de la iglesia del Señor para entretener a los jóvenes. Y yo me pregunto, ¿qué hay en el mundo? Teteo. Hay teteo, hay diversión, hay dembow, hay baile, hay de todo, hay bebida, hay mujer, hay una vida desenfrenada. Y esos jóvenes que están en el mundo tienen de todo en ese mundo, tienen el evangelio porque le hace falta algo diferente. Y ese algo diferente lo tenemos tú y yo y se llama el gozo del Señor. Entonces, si yo lo traigo aquí para darle de lo que yo tengo y le estoy dando diversión, ¿qué va a pasar cuando se acabe la diversión? Otra vez van a estar en el mismo estado en el que se encontraban. Y tenemos que saber hacer la diferencia con esto. El apóstol Santiago decía, tened por sumo gozo cuando lleguen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, produce. Y ese sumo gozo lo mantiene una vida cuando realmente has conocido a Cristo. A la gente hay que enseñarle que este evangelio es una vida donde usted va a encontrar espada, sufrimiento, espina. Te van a pedrear, pero lo importante de todo esto es que tú no estás solo, que el Señor está contigo como un poderoso gigante. Y que si Él está contigo, mira, no importa lo que se levante, mira, no importa lo que diga. Si el gozo del Señor está en tu corazón, vas a permanecer firme sobre la roca. Por el contrario, Stency, si lo que estás lleno de una diversión, si lo que estás lleno de un momento de hobby, de agradable, de mucha chelcha, ¿qué va a pasar cuando eso se acabe? No va a pasar nada, porque cuando ese se acabe, cuando esa diversión se acabe, entonces tú vas a tener el mismo vacío. Hay un coro que dice gozo, gozo, gozo yo buscaba en el mundo, pero cuando vine a Cristo lo encontré. A mí. Es parafaseando, así más o menos dice el coro. Entonces hay personas que están en el mundo que buscan un gozo, que buscan una felicidad, que buscan una paz, pero no lo encuentran en el mundo, porque en el mundo lo que hay es contienda, decepciones, muerte, tantas cosas que hay. Entonces cuando llegan el evangelio ahí, aquí encontré el verdadero gozo. ¿Por qué? Porque aunque estén pasando por pruebas y dificultades, ellos saben que solamente es momentario, que hay algo que va a pasar. Pero ellos tienen su gozo que aunque tengan esa prueba, ellos saben que su Redentor lo va a levantar. Dice Santiago 1, 2. Dios, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas. Amén. Cuando ustedes se hallen diversas pruebas, hay que tenerlo por sumo gozo. Usted no puede deprimirse porque tengo estas pruebas, ¿verdad? Uno como ser humano quizás le puede venir un momento de descadimiento, pero eso no puede ocasionar en ti que tú te vayas al mundo. Cuando una persona está en gozo, no me puede decir a mí, no porque pulanito hoy es cristiano y hoy es mañana. No, porque usted tiene el gozo del Señor y el gozo del Señor no produce descarriamiento en la gente. El gozo del Señor lo que produce paz, gloria sea en nombre de Dios. Una persona que vive en gozo, que diga, no, yo estaba en gozo hoy, otra vez. No me puede decir que a la semana siguiente o a los dos meses se suicidó. No, entonces no estaba el gozo en él. Esa persona lo que estaba buscando en la iglesia era divertirse, gloria a Dios no estaba buscando el gozo, sino estaba divirtiéndose. Entonces estaban comparando como la diversión como el gozo y pensaban que estaban gozosos, pero se estaban divirtiendo. Entonces nosotros tenemos que procurar como líderes y personas que buscamos de Dios a que cuando las personas vengan del mundo o cuando los hermanos transmitir que no es la diversión, sino que tenemos que buscar el gozo del Señor. Amén. Dice aquí el libro de los Salmos 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico alabaré. El gozo nuestro depende de Dios en nuestra vida. Y quiero decirle en esta hora que el gozo no es quizás que estoy prendida en la iglesia, que estoy brincando, porque podemos ver el caso, hermana Stensi, de hay muchos hermanos que usted lo va a oír danzando y hablando lengua, está tomando oportunidades y en la semana están descarriados y uno dice, pero ven acá y qué pasa. Lo que pasa es que hay personas que están llenas de muchas emociones, de mucha diversión, pero no tienen el gozo del Señor, porque el que tiene el gozo del Señor, cuando vienen las pruebas de su vida, dice ahora que esto se puso bueno, porque si hay pruebas, porque algo Dios va a producir en mi vida. El que tiene el gozo del Señor en su corazón, bendito Dios, cuando las situaciones se ponen adversas, entonces dice verdaderamente que Dios está conmigo, porque si yo estoy en pie con esto que me está pasando, es porque verdaderamente el Señor está conmigo como un poderoso gigante. Entonces hay que entender que el gozo que Dios produce en tu corazón es para llevarte a la salvación, a la vida eterna, el gozo lo produce esa relación que tú tienes con Dios, eso que te ha hecho entender que Dios es el todo en tu vida, que Dios es el que te lleva a puertos seguros, que Dios es quien permite las pruebas y las dificultades. Cuando Job dibujó, recibiremos de Dios el bien y no el mal, que estaba diciendo Job, tengo un gozo en mi corazón, así como tú me ves que lo he perdido todo, que tengo una enfermedad en la piel que no aguanto, gloria al Señor, y poder decir esta palabra, es un hombre que el gozo del Señor estaba en su corazón, porque en los momentos difíciles donde verdaderamente tú conoces quién está en tu corazón, gloria al Señor. No solamente que el gozo, yo tengo un gozo en mi alma, en mi ser, en todo mi interior, no es que con ese gozo usted va a reír y a reír, gloria a Dios. Y usted piensa, bueno, yo tengo gozo, tengo paz, y usted está riéndose, riéndose, pero cuando viene la prueba que usted hace, si usted está lleno del gozo, Dios lo va a probar, vamos a ver si es verdad que tú tienes gozo, vamos a ver si es verdad que lo que tú profesa con tu boca, de verdad está en tu corazón, porque una cosa es lo que profesa en tu boca, pero otra cosa es lo que caiga en tu corazón. Me gusta Pablo, porque Pablo en medio de sus dificultades, muchas de las espítolas, algunas de ellas le escribió tanto en la cárcel, y siempre le escribía gozoso, le escribía a los otros hermanos, gozado, oye, Pablo en la cárcel, pero en la cárcel está hablando de goce, como incongruente eso. Claro, como que estoy aquí escribiendo, pero estoy en la cárcel, y escribiéndole yo que se gocen, y yo estaba libre, o sea, que Pablo estaba entendiendo, gozá, gozánse, gozánse, con que yo estoy en la cárcel, yo me estoy gozando, con que yo tenga esta prueba, yo estoy gozoso, con que yo tenga esta dificultad ahora, que no pueda salir, gloria sea el nombre del Señor, yo estoy gozoso, porque lo que pasaba era que Pablo estaba encarcelado físicamente, pero espiritualmente su alma era libre, gloria sea el nombre de Jesús, porque una cosa es que tu espíritu, gloria sea el nombre de Jesús, que tu alma, gloria sea el nombre de Jesús, esté libre, aunque tu carne, gloria a Dios, aunque tu cuerpo esté atado, gloria sea el nombre de Jesús, Pablo estaba encarcelado, Pablo no podía salir de la cárcel, porque imagínese, cómo iba a salir de una cárcel, pero él escribía, le decía, gócense, alegrense, cuando vengan, cuando hablen de ustedes mintiendo, gloria sea el nombre de Jesús, le escribía, gloria sea el nombre de Jesús, Jesús en Mateo, cuando hablen, cuando estén hablando de usted, mintiendo, gócense, oiganme, gócense, si están hablando de ustedes mintiendo, Jesús en el libro de Mateo, habla acerca de eso, cuando hablen de ustedes, que estén mintiendo, gócense, olvídense de eso, olvídense de eso, eso no importa, gócense, quede evidenciado, que el gozo se manifieste, en los momentos difíciles, gloria a Dios, porque en los momentos, que todo está viento en popa, todos podemos reír, sentirnos en paz, y confiados, yo creo que el gozo, se debe manifestarse más, cuando estamos en tiempos difíciles, es que es así, porque usted sabe, porque en momentos, que uno está de diversión, uno se está riendo, y está divertiendo, está bien, porque todo está bien, pero cuando llega la prueba, vamos a ver si tú tienes gozo, amén, gloria al Señor, vamos a ver que tú vas a hacer, que la mujer le dijo, maldícelo, maldice tu Dios, así es, no, espérate, no, no, no puedo, no puedo, maldecilo, no puedo, porque es que, es que tengo un gozo en mi ser, tengo un gozo en mi alma, y a pesar de que le pasaron tantas cosas, pero él no pudo hacerlo, porque aunque su carne estaba padeciendo, su alma, estaba recibiendo, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, así es, y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, se están introduciendo muchas prácticas, herécticas, amén, y contaminantes dentro de nuestras congregaciones, se está bailando dentro de los altares, y estamos diciendo, pero eso no es nada, pero, y qué importa, estamos trayendo cosas dentro de nuestras congregaciones, del lugar que tomamos para adorar a Dios, que no están siendo aceptas delante del Señor, estamos haciendo cosas dentro de nuestros templos, que le estamos cambiando el sentido a la casa de Dios, casa de oración, casa de refugio, casa de santidad, casa de salvación, y cuando nosotros hacemos cosas diferentes, a lo que es adorar a Dios, creo que le estamos cambiando el rumbo, a la casa del Señor, estamos profanando lo sagrado, porque usted en la antigüedad, usted no va a ver que dentro de la casa del Señor, se bailaba, que dentro de los templos, se tomaban esos vinos, que se hacían ciertas cosas, que se están haciendo en estos tiempos, que se cantaban ciertos tipos de música, que no mueven al espíritu para nada, pero hacen un alboroto a la carne, tremendo, entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, esto lo dejo a tu libre conciencia, y tu relación con Dios, que le estamos llevando al Señor, a su casa, el Señor le decía, en el libro de Éxodo, que nadie se presentara delante, en su altar con las manos vacías, que le estás llevando a Dios, el baile que estás haciendo, el teteo, el jueguito, las diversiones que estás haciendo, dentro de la casa de Dios, tenemos que analizar, que le estamos llevando a Dios, cuando vamos a nuestros cultos, a nuestras congregaciones, que está esperando al Señor de nosotros, y que le estamos dando, si verdaderamente, el gozo del Señor, habita en nuestros corazones, y si verdaderamente, lo estamos transmitiendo a otros, porque hay que tener cuenta, lo que yo tengo, y desde un altar, desde un púlpito, le transmito, a los que están allá, hay un por ciento, que va a quedar en cada corazón, por eso hay que tener cuidado, lo que hablamos, lo que decimos, y lo que estamos haciendo, desde acá arriba, desde el púlpito, porque estamos contaminando, lo que es sagrado, delante de Dios, y Dios nos toma, todas las ofrendas, recuerda que Saúl, llevó unos animales, porque lo vio muy gordo, cuando Dios le había dicho, mata a todos, mata el anatema, pero él llevó ovejas, y llevó también, vacas, gloria al Señor, delante del altar, como ofrenda al Señor, cuando Samuel le dijo, pero y que ese bramido, de ovejas, y de vacas, que yo digo por ahí, ah no, esto lo traje, para el altar de Jehová, y a Jehová le desagradó, gloria al Señor, porque hay cosas, que Dios no le agrada, hay cosas, que Dios no la aprueba, pero como a la gente le gusta, como a los demás le gusta, y es divertido, lo estamos haciendo, Dios quiere que hagamos gozoso, nuestro corazón, que hagamos que los que están ahí, sientan el gozo, cuando una gente siente el gozo, y tiene problemas, llora, y se regocija en su Salvador, cuando una gente tiene problemas, y tú le das diversión, se ríe por el momento, pero inmediatamente, sale por esa puerta, vuelve la tristeza, vuelve la amargura, vuelve la situación, tú sabes que hay personas, que no son cristianos, y cuando tienen problemas, y dificultades, van a la iglesia, a recibir de esa paz, que nosotros estamos dando, pero si tú no le estás dando, lo que es de Dios, si tú lo que le estás dando, es diversión, lamentablemente, gloria al Señor, debemos de ponernos, a cuenta con el Señor, y solamente van a divertirse, pero no van a recibir, la paz que necesitan, y el gozo que necesitan, nosotros últimamente, tenemos que llamar más, a los jóvenes, hacerle un llamado más, a los jóvenes, porque digo a los jóvenes, yo soy joven, pero, porque los jóvenes, últimamente, están tomando el evangelio, muy como muy a la ligera, creen que solamente, hay un evangelio juvenil, y un evangelio, ya para personas, más desfasadas, es lo que se dice, en estos tiempos, exactamente, entonces, pero para mí, el evangelio es el mismo, para mí, el evangelio, es el mismo, lo que pasa, es que nosotros, hemos cambiado las cosas, usted como joven, usted como joven, el que me va a ver, lo que me está viendo, usted como persona joven, o como persona adulta, o al que quiera, escuchar el mensaje, de la palabra de Dios, debe de entender, que el gozo, no es diversión, usted no tiene que, a la iglesia divertirse, no tiene que buscar recursos, para que la gente, se divierta, ora, ore, que el Espíritu Santo, le va a dar, los, los, como usted puede decir, las herramientas, para poder, ganarse las almas, nosotros no necesitamos de hacer, vamos a hacer un concierto, de reggaetón, para que la gente, vaya a la iglesia, no hermano, nosotros no tenemos, que hacer estas cosas, que necesita la gente, hoy en día, gozo, paz, liberación, sanidad, mucha liberación, liberación, sanidad, eso es lo que van a buscar, los jóvenes, no va a bailar, atados a la pornografía, atados a todo, a la droga, a muchas cosas, a la homosexualidad, que quizás, no nos estamos dando cuenta, pero como le estamos dando, diversión, no nos estamos dando cuenta, que el problema, radique en el espíritu, pero cuando nos enfoquemos, a darle el gozo del Señor, entonces el Señor, nos va a mostrar, las necesidades de la gente, para que podamos, alimentar, y que la diversión, se goza nuestra carne, porque yo me divierto, yo juego con mis hijos, me recreo, porque también es divertirse, recrearse, uno se divierte, uno como cristiano, tiene derecho a divertirse, pero usted tiene que saber, cómo usted se va a divertir, pero cuando yo salgo, de esa diversión, qué hay detrás del telón, qué hay detrás de ahí, qué pasa con mi vida, me sigo gozando, por las cosas que suceden, porque muchas veces, no me sonriente, pero a veces, no saben quizás, la dificultad que uno pasa, pero como dijo la pastora, estar gozoso, no es que usted me ha visto el tiempo, con una sonrisa, la cara, no es eso, gloria sea el nombre de Jesús, es que usted se mantenga firme, a las pruebas de la felicidad, porque nosotros los jóvenes, a los jóvenes, a los jóvenes, el exolto, que busquen manera, de cómo llamar a los jóvenes, que el gozo, la diversión, no es el gozo, hay jóvenes que están, yendo a buscar a la iglesia, es refugio, que quieren ser libre, gloria sea el nombre de Jesús, y lo que le estamos dando, es cosas del mundo, y ellos no quieren cosas del mundo, y ellos en el mundo, ya han visto de todo, yo lo que quieren es paz, gloria sea el nombre de Jesús, su casa, la casa de Dios, es casa de oración, gloria sea el nombre de Jesús, la casa del Señor, es una casa de adoración, de adoración, no, porque los tiempos han cambiado, los tiempos de antes, pero Jesús es el mismo, ayer hoy y por todos los siglos, exactamente, es el mismo, no cambia, Jesús no cambia, no tiene sombra de oración, usted puede leer la palabra, y la palabra va a decir, que usted tiene que adorar a Dios, con himnos celestiales, con himnos espirituales, para cantos espirituales, perdón, usted tiene que adorar a Dios, a través de eso, usted no necesita un baile, para adorar a Dios, a veces veo cosas en Facebook, que promocionan, bueno, un cristiano, me estoy divirtiendo señores, pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? eso no es gozo, eso no es gozo, usted está divirtiendo la carne, y la carne se está divirtiendo, y le gusta la chelcha, y bueno, me divierto, pero cuando pasa ese momento, de chelcha, de diversión, ¿qué pasa en el secreto? gloria a Jesús, porque eso es lo que venimos diciendo, ¿qué pasa en el secreto? Porque la diversión es buena, pero no es perdurable, el gozo sí es perdurable, hay un himno que dice, mi alma durará, que ahí, ella, esta salmista, enumera, unas cuantas situaciones, aunque me quemen, voy a adorarte, ella dice, un sinnúmero de cosas, no me sé bien la canción, y verdaderamente, cuando una persona, tiene el gozo del Señor, aunque pase lo que pase, en su vida, su alma, adorará, su alma adorará, su vida alabará al Señor, esa persona vivirá siempre, para reconocer, que Dios, es todopoderoso, por eso tenemos que saber, que existe una diferencia, entre gozo, y diversión, el evangelio es gozo, el evangelio, te da alegría, te da salvación, y permanece, para siempre, pero la diversión, es pasajera, y no te da paz, es como la droga, que por un momento, te sientes happy, los que han consumido, nunca he consumido, pero llega el momento, en que ya se va todo, por eso la gente, sigue, sigue en esa adicción, a las drogas, porque entiende, que eso que le da la droga, momentáneamente, es lo que su vida necesita, entonces, no quiere aceptar, su realidad, y quiere vivir, consumiendo, consumiendo, pero el que tiene, el gozo del Señor, es diferente, el gozo, en los momentos difíciles, te hace más fuerte, en los momentos, más atribulado, más confiado está, y esto, hace la diferencia, así que, el evangelio, no es divertido, el evangelio, es gozo, son buenas, noticias, de salvación, gloria sea, el nombre de Jesús, y que el gozo del Señor, nuestra fortaleza, y que no importando, las dificultades, ni las pruebas, nosotros tenemos, que estar siempre gozosos, hermanos, porque es el nombre de Jesús, y que, y que como, le dije de Pablo, que Pablo, aún estando en el estado, de que estaba en cárcel, preso, aún de ahí escribía, y Pablo, estando en la cárcel, escribiendo, fortalece a los otros hermanos, que estaban en la cárcel, que estaban afuera, en deber, de los hermanos, escribirle a Pablo, que este fortalece, Pablo le escribía a ellos, que se fortalecieron, y que vivían gozosos, eso es algo como, como que, wow, Dios mío, pero donde que ese hombre, sacaba tanto, era que él estaba gozoso, es que Pablo, no fue a divertirse, cuando Pablo predicaba, no era, no era para divertirse, Pablo era predicando, para que hagan buenas nuevas, y nosotros estamos, llamados, a dar buenas nuevas, de salvación, y a decirle a la gente, que el evangelio, no es diversión, sino que es gozo, y el gozo del Señor, es nuestra fortaleza, y el gozo de Dios, permanece, perdura, no trae tristeza, no trae amalgura, gloria sea, el nombre del Señor, el gozo del Señor, te mantiene vivo, el gozo del Señor, te da la paz, que tú necesitas, el gozo del Señor, es el gozo, que nosotros, y cada uno, debemos de procurar, en nuestras vidas, que aunque hagan tormentas, que aunque hagan dificultades, siempre debemos estar gozosos, y como dijo Abacud, con que el olivo no dé fruto, con que la hiera no florezca, oígame, aunque no haya nada en los corrales, yo me gozaré en Jehová, en Jehová, amén, gloria al Señor, estas han sido nuestras palabras, para ti en esta tarde, recordándote, que nuestros antepasados, los bíblicos, los apóstoles, Jesús, salvaron muchas almas, y este evangelio, le costó sacrificio de sangre, el evangelio, no es diversión, es gozo, Jesús, en una ocasión, le dijeron, maestro, la gente se está yendo, que se quieren ir ustedes también, porque yo no vine a divertir, yo vine a dar gozo, y salvación, el evangelio, no es diversión, es gozo, pues que Dios te bendiga, hasta aquí ha sido, su programa, de Maestra del Bien, transmitimos por Escogido TV, tu canal de bendición, su hermana pastora, Albanelis Luna, y nuestra hermana Estén, si les recuerda, a nuestros amigos, que deben de suscribirse, compartan este video, denle a la campanita, hermanita, gloria sea el nombre de Jesús, y escríbanos por chat, que tema ustedes quieren que traigamos, y les aseguramos, que con ayuda de Dios, se lo vamos a traer, su hermana Estén Siveras, estuvo con todos ustedes, hasta la próxima, que Dios les bendiga,